¡Hola! ¡Hola! Están estenuados los pescadores hoy Chicho está explicando cómo tienen que hacer toda la pesca está explicando a los muchachos para que puedan pescar Sí, sí, por eso A mí me ven los brazos Me ven los brazos también Cansado Agradece que no tuvieron las piernas Tres siestas ¿Por qué? ¿Qué pasa? El roncador sería No, no, si durmieron bien Dormieron bien Qué lugar estamos, eh Corte de Enterriana No tiene sueño Y va a salir ya en breve En breve sale la primera tanda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?